¡Hola mis skin care lovers! Espero que se encuentren súper bien, sean bienvenidos una vez más a mi canal, a otro video, a un nuevo video. Como pudieron ver en el título, hoy tenemos un video muy diferente. No les voy a hablar de rutinas de skin care, del cuidado de la piel, de reseñas de productos, no. Bueno, hoy quiero compartirles algo que me gusta muchísimo, particularmente como consumidora de YouTube, me encanta ver este tipo de videos abriendo paquetes, unboxing, como ustedes lo quieran llamar. Es algo que disfruto cuando estoy cocinando, limpiando y cuando estoy haciendo ejercicio, que estoy en mi bici, haciendo spinning. Este tipo de videos realmente no sé qué tiene, pero me distrae y me gusta un montón. Así que dije, ¿por qué no compartir algo así en mi canal? Así pues me abro ante ustedes para que conozcan otra faceta de mí. Ya que algunas personas dicen que soy muy seria, muy hermética, muy cerrada con mi contenido. Es decir, siempre voy al grano y es que cuando hablo de productos o reseñas, eso es lo que me gusta. Ser súper clara cuando estoy dando una reseña o mi opinión de un producto. Pero este es otro tipo de contenido más relajado, que lo pueden ver en cualquier momento, cuando estén comiendo, cocinando, limpiando o haciendo ejercicios, como a mí me encanta particularmente. Así que no se trata de presumir, realmente son cosas muy sencillas que compré en esta web de Shein. Ya he comprado en varias oportunidades. Así que lo que hice fue acumular varios pedidos y hacer un solo video. Ropita súper cómoda, fresca, que pueden llevar a la universidad, que pueden utilizar en el día a día. Realmente se pueden hacer muy buenas combinaciones con colores básicos, blanco, negro, gris y particularmente mi color favorito que es el morado. Y que no puede faltar en mi closet porque me encanta este color. Así que de verdad espero que les guste este video, que lo disfruten, que es lo más importante, que me lo dejen saber en los comentarios y con un me gusta por supuesto. Así que comencemos. Y vamos a comenzar este haul con los accesorios porque prácticamente los tengo puestos. Número uno son estos lentes que me encantaron porque tienen protección frente a la luz azul emitida por los dispositivos electrónicos. Llámese la laptop, el celular, la computadora, el televisor y la verdad es que están súper lindos. Son tal cual como se muestra en la web. Me encanta además que tiene estas cositas doradas. A mí me encanta el dorado. Y trae su estuchito perfecto y un pañito para limpiarlos, lo cual está súper bien porque uno siempre está buscando con qué limpiar los lentes. Así que me pareció súper práctico, súper económicos por supuesto, muy buena calidad. La verdad es que me encantó. Para mí tiene un 10 de 10 porque son bellísimos. Ahora vamos con este tipo de accesorios, cadenita. La verdad es que desde hace rato quería algo así. Me parece súper lindo con la letra inicial de mi nombre. Me encantó. La calidad está muy buena. También me pedí, este también es de Shein, pero este es un pedido de hace tiempo. Yo se los compartí en Instagram. Está precioso. Yo todo lo que tenga el ojo turco me fascina. Entonces me pedí esta pulserita que es de perlitas y tiene también ojitos turcos, pero en morado. Me encantó. O sea, este pedido estuvo bellísimo y súper económico porque es que les digo que la página como tal siempre te da descuento, código de descuento. Lo cual que ya está barato, le pones el descuento, te sale aún más barato. Está perfecto. Y por último de accesorios, me pedí esta gorra que debo decirles me encantó. La pedí pues prácticamente por la cuestión del verano. Yo tengo una negra, pero ya esa tiene muchísimo tiempo y quería otro color. Y esta me encantó. Es un moradito, pero es vintage porque está así como desgastado, ¿no? Y está espectacular, súper cómoda. Me queda perfecta. Aquí se puede ajustar. Hay muchísimos colores. Para el verano esto es prácticamente un imprescindible. Tener la gorrita para ir a caminar con ese sol tan intenso. Aquí ya en Alemania se fue el verano. Pero la verdad es que la disfruté muchísimo y me encantó. Y por supuesto, el precio súper accesible. Ahora sí vamos con la ropa, que en su mayoría pedí blusitas con botones, con un estilo súper práctico, cómodo, sencillitas, pero que de verdad, dependiendo de cómo tú te combines el outfit, lo puedes elevar. El modelo de las blusas, en su mayoría son crop top, pero ojo, decentes. Yo utilizo todos los pantalones, jeans talle alto, extra alto. Así que siento que este tipo de blusas, crop top, quedan perfectas y arman un cuerpo, pues una figura bien, bien bonita. Voy a empezar con estas blusitas, como dije, crop top, que son de material satín. Me parece que está de excelente calidad. La blusa, el material, la verdad es que me encantó. Yo soy fan de este tipo de material satín. Me parece que viste muchísimo. Te lo puedes poner con un jean perfectamente blanco, negro, como yo lo tengo, azul y queda perfecto. O con un pantalón de vestir como tal. Y elevas ese outfit y queda perfecto. Me encantó. Para mí tiene 10 de 10. Este me lo pedí en rosa porque, bueno, como estamos ahorita en el trend de Barbie, lo quería rosita. Hay uno más oscuro, me gustaría pedirlo. Súper barata también la blusita. Pero me pedí este color que es champaña y también se ve precioso. Con un pantalón o jean negro blanco queda perfecto. Viste, como no tienen una idea, me encantó. La tela es increíblemente buena. Y ojo, no lo saco de su bolsita porque hace rato que me llegó el pedido. Así que ya esta ropa está limpia, está planchadita. Este tipo de blusitas me encantaron y para mí tienen 10 de 10. Seguimos con camisas. El mismo corte, el mismo diseño crop top. Compré tres colores, como pueden ver. Voy a comenzar con el color negro, que es un básico. Esto está espectacular. Esto está perfecto para esta temporada de verano, climas húmedos, calor. También, por supuesto, funciona para ir a la universidad, para ir a clases. O sea, esto queda perfecto para toda ocasión. Además que es una tela que se ve muy bonita. Toda la información y detalles yo se los voy a dejar por aquí porque no recuerdo todo sobre los productos, sobre la ropa. Pero la verdad es que me encantó. Esto está bellísimo, súper fresca. Y lo que me sorprendió de todo lo que pedí es la tela, que está muy, muy bien. Blanco, me encanta. Me fascina el color blanco. Se ve súper linda. Viste igualmente. La tela me encantó. Yo, wow, increíble. Yo ahora amo este estilo de camisas, blusas, todo que tenga botón o que tenga cierre porque realmente es más práctico. Normalmente en todos mis videos ustedes me ven con este tipo de ropa, o sea, camisas. Porque es lo más fácil, es lo más práctico. Ay, aquí estoy un poquito pelucada. Para grabar y todo. Pero realmente esto es mucho más fácil que tenga botones. Y por supuesto me lo tenía que pedir en morado. Esto es como un violeta. Bellísimo, me encanta. Es demasiado linda. Se ve bien con todo. Con un jean, con un leggings, con un pantalón de vestir, con un short. Se ve precioso. Realmente me encantaron estas tres blusitas. Y para mí, les honestamente, las tres tienen 10 de 10. Y continúo con más blusitas de este estilo. Solo que esta tiene un modelo diferente. Tiene sus bolsillitos. Acá tiene, digamos, como un ruedito o un estilo distinto. Es transparente. Pero nada que temer. Con un buen bra queda perfecto. O quizás con una camisita de tiritas también queda perfecto. Aunque no sé si ponerlo de este lado o de este lado. No sé cómo se vea mejor. Vamos a probar de este lado. Bellísima. Me encantó, la verdad. Se ve muy, muy linda. Es muy cómoda. Esto viste tan bien. Se ve súper cool. Me encanta. 10 de 10. Fíjense esta. Qué estampado tan precioso. Tiene morado, por supuesto. Me encantan las mangas. El detalle aquí de la manga con este doble. No sé si se llama así, pero está precioso. Es súper fresca. El material está muy bueno. Esto grita verano, por supuesto. Pero yo igual me la voy a poner. Aunque en Alemania se acabó el verano, yo igual me la voy a poner. Porque está muy linda. Y el próximo verano, bueno, pues le voy a sacar el jugo a todo esto que compré. Está bella, 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 bella. Esto tiene 10 de 10. La siguiente camisa es una de mis favoritas. Esta camisa me encantó. Fíjense que no es 100% crop top. Está un poquito más larga. Pero es que el diseño, el modelo está bellísimo. Esto grita minimalismo al 100%. Se ve bien con cualquier cosa. Con un jean, con un short, con un pantalón de vestir fresquito. Quizás hasta de la misma tela. Es que esto es espectacular. Me encanta el detalle de los botones. Son marroncitos, pero se ven así como vintage. Está espectacular. Este tipo de ropa así fresquita, cómoda, práctica y que viste con cualquier cosita. Para mí tiene 10 de 10. La siguiente camisa también es de mis favoritas. Especialmente por el material. Me encantó. Esto viste. Queda precioso. La tela es fresca, cómoda. Lo gracioso de esta camisa es que mi esposo dice que el material con el que está hecha es el material con el que hace los pañales de bebé de tela. Y yo le dije, ay no, por favor, no seas así. Y bueno, sí se parece. Quizás sea el mismo, no lo sé. Pero esto está súper en tendencia. Este material se está llevando mucho para hacer pijamas, conjuntos, para ir a la playa. O sea, esto también grita minimalismo y se ve bellísimo. Queda precioso. A mí me encantó. Tiene 10 de 10 en todo. En el material, en la calidad, cómo queda. Yo soy bajita y me queda súper, súper bien. 10 de 10. Y la siguiente camisa también es de mis favoritas. Realmente de este pedido prácticamente todo me gustó. Todo me encantó porque me quedó perfecto. La verdad a veces hay que tener un poquito de suerte comprando online. Pero todo me ha quedado súper bien. Todo me ha gustado. Ha superado mis expectativas en cuanto a la calidad. Y fíjense, es precisamente lo que estoy hablando. Excelente calidad. El diseño está bien hecho. Queda perfecto al cuerpo. La tela es mega fresca. O sea, esto grita también minimalismo. Está en súper tendencia a lo que es rayas. Verano o no verano, queda perfecto. La verdad es que está bellísimo. A mí me encantó. Para ir a la universidad me pondría esto perfectamente. O sea, cualquier cosa de lo que yo les voy a mostrar aquí queda perfecto para ir a la universidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Para mí tiene 10 de 10. Igualmente el detalle de los botones, el bolsillo, todas las costuras. Bellísimo. Continúo con esta blusa, camisa que también está súper en tendencia. Todo lo que esté en rayas ahorita se está llevando. Esta camisa está espectacular. Aunque al principio les digo que no era como lo que yo me imaginaba en cuanto a la tela. No sé qué tipo de tela sea exactamente. No conozco de telas. Pero la verdad es que sí. Al final cuando la lavé, la planché. Me encantó cómo queda en el cuerpo. Es súper cómoda, fresquita, bellísima. Y por supuesto rosado porque seguimos con el trend de Barbie. Quería cosas rosadas. Normalmente no tengo nada de este color porque no es de mis favoritos. Pero me di cuenta que me queda muy bien. Entonces está muy, muy bien esta elección. La verdad es que me encantó. Viste muchísimo para ir al trabajo, para ir a la universidad. Un paseíto, una salida a comer. Perfecto. 10 de 10 esta camisa. Y la última camisa de rayas es esta en color azul. Me encantó. Bellísima. Desde ya 10 de 10. Especialmente por la manga. Y esta tela es aún más fresca que la rosadita. Es divina y queda preciosa. Viste, te ves elegante. Con accesorios puedes elevar el outfit. Me encantó. Súper, súper linda. Me la compraría igualmente en todos los colores. Porque es un básico, por así decirlo. Porque viste muchísimo. Me encantó. Y ahora esta camisa en color lila. Moradito claro. Bellísima. Esta me sorprendió gratamente porque no me imaginé como el tipo de tela. Realmente es muy cómoda. Es como para hacer deportes. Es stretch. Estira bastante. Queda muy bonita. Con jean, con short. Perfecta para el día a día. Igualmente para ir a clases. Para ir a la universidad. Muy, muy linda. Realmente me encantó. Igualmente le doy 10 de 10. Y me la pediría en otros colores. Blanco, negro, gris. Los colores básicos. Porque es una blusita realmente básica. Me pedí estas camisas que son la misma tela, pero con diferentes diseños. Por aquí tenemos esta, que era la que quería devolver. Porque así queda un poco largo. Es un suéter, pero la tela es muy, muy fresca, muy cómoda y se ve preciosa. Pero sí, es un poco larga. Pero si la metes dentro del jean, pues queda perfecto. O si la usas en la casa, no hay ningún problema. O bueno, por ejemplo, ahorita que viene otoño, encima la jacket y no hay ningún inconveniente con eso. Me encantó 10 de 10, obviamente. Y la que me había pedido originalmente es esta. Porque igual es crop top, pero decente. Como les he dicho reiteradas veces. Pero lo que me encantó fue el diseño de la manga. Me encantó así, ancha. Y queda preciosa. De verdad es que a mí me encantó. Las dos. Tienen 10 de 10, el material, los detalles de la costura, el diseño. Me encantaron y que además es mi color favorito. Ahora vamos con dos camisas súper básicas en color negro, pero diferentes materiales. La primera es esta, que queda súper bien. Viste. Esta creo que si no me equivoco es algodón. Porque la verdad es que se siente muy, muy cómoda, muy fresquita. Yo amo o soy fan, ay perdón por el micrófono, de este tipo de mangas. ¿Por qué? Porque he aumentado de peso y tengo los brazos gorditos. Así que no me siento muy cómoda utilizando camisitas que no tengan mangas, ¿no? Entonces esto me favorece para ocultar esos bracitos gorditos, ¿ok? Mientras se logra ese objetivo, pues utilizo este tipo de camisas. Que como dije, favorecen y te disimulan eso. Y el negro pues siempre te hace ver un poquito más esbelta. Disimula los gorditos. Y esta está bellísima, realmente me encantó, 10 de 10. Yo creo que si me la vuelvo a pedir en una talla más pequeña, me va a quedar perfecta. Siento que esta me queda un poquito grande, porque si estira un poco, si se ve, me gustaría un poquito más pequeña. Pero me encantó, 10 de 10. Vamos con la última camisa de color negro, básica. Esta me gustó, aunque al principio les digo que lo que me hizo echarme como para atrás y pensar en devolverla fue las mangas. Únicamente, siento que son un poco angostas. No es incómodo, pero como les dije, sí me gusta la manga un poco más ancha. Sin embargo, me quedé porque cede, o sea, esto es súper stretch y no es algo que tampoco me incomode. Además que está muy bien hecha. La camisa está de excelente calidad. Tiene su bolsillito aquí. Me encantó. No la volvería a pedir en otro color por la cuestión de las mangas, hasta que, bueno, me ponga fit y la puedo utilizar con más comodidad. Pero de resto, pues queda bien con un leggings para ir al gimnasio o con un jean, con un short. Queda perfecto. Es crop top, pero no exagerado. Queda muy, muy lindo. Como les dije, pues es un básico de closet. Me encantó, aunque en calificación por las mangas yo les doy 8 de 10. Y para finalizar, con ropa de la parte superior, tengo dos suéteres que me encantaron con locura. Y número uno es este suéter gris, bellísimo. Me encanta porque no es extremadamente largo, tampoco es crop top, me queda perfecto. La tela 10 de 10, cómodo para ahorita, para la temporada de otoño, invierno, para estar en casa o simplemente encima te pones tu jacket, queda perfecto. Realmente es un básico para el otoño, el invierno y cuando empieza la temporada de frulling, queda perfecto. Me encantó, 10 de 10. Y por último, este suéter que amo con pasión y locura por dos cosas. Número uno, mi color favorito. Y número dos, lo que dice acá, lo que está impreso. Perfectamente imperfecta. Si me sigues desde hace tiempo, así se llamaba mi canal al principio y bueno, decidí cambiárselo porque era más cómodo el Albita Skincare. Pero esto lo llevo así como tatuado en mi corazón y me dio demasiada nostalgia. Me encantó cuando lo vi y además en mi color tenía que comprarlo. Igualmente un básico, como dije, para otoño, invierno y para frulling. Queda perfecto con su chaqueta para estar aquí en la casa igualmente, para hacerles videítos y rutinas de skincare y usar mi suétercito en invierno. Está espectacular, me quedó perfecto. Así que 10 de 10. Y ya casi para terminar, me compré dos pantalones, un mono y un pantalón como más de vestir. El primero fue este. Yo soy súper fan de este tipo de pantalones para verano de pepitas. Me encanta. Tengo uno que compré cuando llegué aquí a Alemania y eso ya está, que pide perdón. Entonces dije, vamos a ver qué tal. Y les digo que me sorprendió la calidad. Me queda perfecto, súper cómodo. Lo pedí exactamente a mis medidas. Y este pantalón definitivamente tiene 10 de 10. Me encantó que es ancho, pero no extremadamente ancho. Es fresco, cómodo, espectacular. O sea, ya sé que esta es mi talla y que en este tipo de tela me queda perfecto. Me encantó. Y por último, este pantalón, bueno, un mono. Talle alto. Quizás el único, pero es que aquí he puesto. Se ve como un poquito bolsudo, ¿no? Pero es que es súper alto, así que hay que ponérselo bien arriba para que no se haga eso. Pero eso no significa ningún problema porque es para estar en casa. Me compraría uno negro, uno blanco y compraría una camisa que le haga match de algodón. Y con eso estaría perfecto en la casa para invierno y en general para todo el año, para estar decentes. Así que le doy 10 de 10. Y las dos últimas cositas de este pedido y ya para finalizar son unos brassieres que compré espectaculares en tono nude y en tono negro. Y desde hace rato estaba buscando un brassier así con estas características, sin costura, que sean tipo stretch, pero cómodos, que no te marquen los rollitos o los gorditos por aquí y queda perfecto. Aquí tengo puesto uno que es el nude y queda perfecto hasta con la ropa blanca, o sea, espectacular. El otro es negro, no se los muestro acá porque el otro tengo puesto y el otro está guardado, pero por aquí les dejo la foto y la referencia por si les llama la atención. Me quedó perfecto como anillo al dedo y algo que me encantó es que el relleno o el padsito que tiene adentro no es súper grotesco. Porque hay sostenes o brassieres que tienen demasiado relleno, entonces eso es un push up demasiado exagerado. En cambio esto es algo decente que no se ve estrambótico lo que es la parte del pecho o de los senos y te hacen una figura muy linda. Así que Shein por favor tienes que sacar uno en color blanco para tener aquí mi trío de sostenes colores básicos porque me encantaron. Así que 10 de 10 a estos brasieres de Shein. Y bueno, hemos llegado al final de este video al que yo llamaría video piloto de Try On de Shein, la cual me encantó y disfruté muchísimo hacerlo. Espero que a ustedes también les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Como siempre en la cajita de descripción va a estar toda la información, es decir, los códigos de todo lo que les mostré. Por si sienten curiosidad y quieren ir a ver sus precios, las tallas, colores, etcétera, pues allí va a estar disponible. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo. Así que si este video les gustó, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido que principalmente es del cuidado de la piel de skin care les gusta y especialmente si les gustó este tipo de contenido, por favor quédense por aquí, suscríbanse a mi canal para que sigan disfrutando de esto. Y mucho más que tengo que dar y compartir para ustedes. Nos vemos entonces en el próximo video. ¡Chao, chao!